¿En qué estadio se sintió Skull? Fuera del latino, por supuesto, me hablaba también de Quiemont, pero ¿en qué estadio sentía más la presión, que le gritaban más cosas? En Oguin, el estadio de Calixto García también, me gritaban, me decían, como aquí le decían a Lazo, me decían Toña La Negra, me decían Skull, me decían cosas, por tal de provocarme, pero cada vez que le daba jorrones se quedaban callados, me decían, no van a seguir gritando, que si hay, el estadio se llenaba. El Calixto García, ¿no? Sí, Calixto García García. Ese también se llenaba, no era un equipo, pero era un terreno que a la gente, la afición de Oguinera le gustaba mucho la pelota. Yo recuerdo también los play-offs con Santi Espíritu, Chivaprieta también se le dio. Sí, me lo gritaban, me lo decían, aquí y allá, en Santi Espíritu también, la pelota es el deporte nacional, no por gusto es el deporte nacional, es la pasión de todo cubano que sienta algo por el deporte, tiene que sentir por la pelota. Y cuando gritan esas cosas, ¿por qué el pelotero que a los hombres se presionan? No, me daba más ánimo, mucho más ánimo, mucha más inspiración a tratar de hacer las cosas bien, para que entonces no, poder callarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!